Si eso, eso es la foto en el suelo Saca el agua para acá, saca Si la ponen en el suelo, no hay que paso Tienen que ser en las plantas o en las plantas La acción es la luz Saca el agua para acá, saca Fue la luz La acción es la luz Gracias. Gracias. Gracias.